La influencia de la tecnología en la vida de los ciudadanos ya llega hasta en la manera en que los españoles felicitan las fiestas a sus seres queridos. Así lo han pensado Samsung y UNICEF quienes han lanzado una aplicación FelicitApp que posibilita que los usuarios de tablets y smartphones con sistema operativo Android feliciten la Navidad diseñando sus propias postales y enviándolas. Además y si lo desean podrán hacer un donativo que estará destinado a UNICEF, organismo que ya lleva 60 años utilizando las tarjetas navideñas solidarias para ayudar a los niños más desfavorecidos. Desde UNICEF recuerdan que cada día mueren 19.000 niños por desnutrición, un hecho que el organismo trata de evitar y para ello solicita la colaboración de los ciudadanos a los que garantiza que la ayuda llega y es efectiva. FelicitApp ya está disponible en la tienda de aplicaciones de Google de forma gratuita. Una vez descargada los usuarios podrán diseñar una tarjeta personalizada de felicitación en formato de vídeo animado y enviarla. Todos aquellos usuarios que deseen realizar un donativo podrán hacerlo a través de SMS Premium, un servicio que garantiza la donación íntegra de su coste. ¡Gracias!